Quillanita, ¿dónde estás? Oh my god Broder, what the fuck, man, el año Hey, muy buenas, mis jugadores Bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy les traigo Zed, jungla Así es, Zed de jungla Desde que buffieron a Zed, a Talon, a Diana, a Mordekaiser, Darius, Garen Me refiero a un buen de campeones Top laner smith Y con esto busca a Riot Hacer un poco más grande Pues la variedad de campeones en meta Que se puede llegar a jugar Yo creo que como tenemos habilidad Vamos a ir con talismán del cazador No, no, no Sí, con talismán del cazador nos viene bien Voy a pedir leash Vamos a hacernos el red Las rocas Los pájaros Vamos a intentar hacer un poco de full clear Al principio Y después vamos a gankear Este ¿Qué les comentaba? No olviden que estoy subiendo videos cada dos días A veces subo videos didácticos A veces subo guías A veces subo videos como este Que estoy probando cositas Recuerden Ahorita estoy en un equipo competitivo En Gillette Infinity Esports Y no siempre me da tiempo a grabarlo en ranked Es mucha pérdida de tiempo No tengo tiempo para estar editando, grabando Y también practicando Entonces tengo que administrar mis tiempos Y más que nada Por eso es que no estoy subiendo ranked tan frecuentes como antes No lo tomen a mal Simplemente es algo Algo que va a ser temporal Ya después de seguir subiendo sus riquísimas partidas en ranked Pero por el momento estamos por acá Y que les comento Esta casa como ven Si ven la iluminación diferente de la cámara Discúlpenme No he configurado esto para grabar por las tardes Estoy grabando ahorita en la tarde Y seguramente se ve muy iluminado Muy blanco esto Porque acá al lado hay una ventana Estoy viviendo ahora mismo Con Edward Crush Y con Creador 150 Son mis roomies actualmente Entonces Me estoy viviendo con ellos un largo tiempo No lo sé No sé cuánto No sé cuánto estimado Pero bueno Comenzamos con el Bueno Seguimos con el video Ahí les puse pues seguramente ya las runas Tenemos Unas runas bastante agresivas Quiero ver Qué tanto sufre Zed en la jungla A lo que estoy viendo es que sufre algo O a lo mejor yo no la hice tan bien A lo mejor soy muy malo haciendo la jungla Quizá No lo sé Yo soy main mid Pero yo creo que estas cosas Sí se van a poner en meta Yo no sé por qué Pero siento que este tipo de champs Como Zed jungla Garen jungla Esas cosas van a entrar en meta ¿Por qué? Porque desde antes ya se llegaba a ver algún Zed O algún Garen Algo troll Pero no tan eficaz Pero ahora que Lo acaban de buffear Pues quizá lo vamos a ver más Hay un Zed top lane Y me he fijado Es Zed top Ok Zed top Pues ya Pues ya lo harían en top Vamos a ver si no viene el jungla Acá Si viene el jungla Vamos a estar muy mal parados No tenemos mucha vida Y me gustaría smitear esto No me gustaría realmente Quiero smitear el blue Ah Supongo que Zed Es un tipo de champ Como Kiyana Saben Kiyana Es buena jungla La nerfearon de hecho Pero es buena jungla Pero No hace tan fácil Los campamentos O sea Sufre mucho Según yo Como saben Si pegamos Dos habilidades Con la sombra O sea Pegamos nuestra habilidad Más la sombra Le pega a la otra habilidad Nos regrese un poco de energía Creo que eso es con la W Creo que si es con la W No soy seguro ahorita Ahorita checamos Gente Creo que ¿Será que me puedo hacer eso también? Bueno Vamos a intentarlo Bronpo No me mates Por favor He tenido muy malos ratos contigo Brother No Creo que si me va a matar Si si me mata Me voy brother Tranquilo Te dejo en paz Volveré por ti Si a ver Zed obtiene 30 energía Cada vez que él y sus sombras Alcanzan a un enemigo Con la misma habilidad Solo se puede tener energía Una vez Una vez por cada habilidad Perfecto Vale vale Entonces Aquí nos iría mejor Comprar smite La verdad Pero compro dos espaditas Para ya comenzar A buscar los gangs Y buscar la graciedad El smite me gustaría más Si quisiera estar farmeando Y farmeando la jungla Porque piensan Que si te lo Obradeas el El item Pues termina dándote Un poquito más de sustain Voy a banquear No sé si tienen summoners Y pingieron barrera De estereo De estereo del mid Pero no No supe nada De los de la bolding Voy a poner el penkey Primero acá Ok No tienen wards No tienen wards Esos probablemente Estén muertos Uy 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 Creo que hasta lo matan solos Ah Vamos Muere No juegas No va a morir Ok Ah si muere Ok No queda flishear Matamos a uno Ok Fallamos una Q Este otro Se muere What ¿Por qué el Jin Se me regresó Brother Le voy a frishear eso No voy a pusharle Si le pushé eso Va a perder mucho farm Bueno Llevamos los kills No quería usar mi flash No quería usar mucho Entonces Tal vez pudimos haber Resalvado a alguien Pero Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Seguimos farmeando Y yo veo esta partida Me hubiera gustado Tráemelo con Con cosecha oscura Para probar un poco Ya saben que esto Como el eco E ese tipo de champs De jungla Se trae en su cosecha oscura Pero bueno Somos Z No creo que podemos Gankear tanto Nealian como un eco Y no creo que vamos a poder Sacar muchos stacks Al principio Entonces Supongo que está bien Quizá Después sale Alguna otra manera De jugar Z Jungla Quizá Más agresivo O más defensivo Una forma Donde se pueda farmear Mucho mejor Y no perder tanta vida O alguna otra cosa De solo estar gankeando Lo loco O sea como Muy chis Pero bueno Si sale de alguna otra forma Así súper popular O cualquier cosa Estén seguros Que lo van a ver En este canal No olviden ahí Dejar su riquísimo like Su suscripción Y su comentario Y yo estoy intentando Responder todo Así es que Ahí dejan su Se utilició su comentario Está cierto Mira aquí está Ese tipo man Me va a chisear Me va a chisear Estoy seguro que me va a chisear La matamos Omega Lul Me chiseó Me chiseó la Quiyana Pero la Quiyana Era nivel 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 4 Yo soy nivel 6 Aún así Nos pudo haber matado Si yo venía solita Y así nos mataba No tengo mucha vida No tengo mucha forma De pelearle Pero bueno A ver Vamos a hacer más Yo creo que nos hacemos El ítem azul Porque el rojo Sería más que nada Para No sé El rojo lo haría más Con un Grease Con un Leesine Con algo más de pez Y vamos a ir Burst Queremos ir Algo Burst Mal Pero si veo Si siento que tarda mucho En limpiar la jungla Si me está costando Limpiar esos campamentos Por más que le hayan Buffeado La pasiva Lo que le buffearon Es que ahora Tiene un daño aumentado Contra monstruos Que no sean épicos De la pasiva Ya Ahorita Ahora vamos platicando De las habilidades Por si alguno de ustedes No está enterado De las habilidades de Zed Aquí Aquí se lo traemos No se preocupen gente A ver La pasiva Desprecio Hace los débiles Cuando Zed lanza Un ataque básico Contra un enemigo Con menos Del 50% de vida Infligirá un 6% Adicional De subida máxima Como daño mágico Este efecto No puede aplicarse Al mismo objetivo Más de una vez Cada 10 segundos 120 de daño Máximo Contra monstruos Ok Y la Q Pues es un shuriken Ya saben O sea No hay mucho O sea Las sombras Que tiene Zed Lanzan también un shuriken Pero si no hay sombras Pues lanza simplemente Un shuriken Y ya está Nada del otro mundo La Q De Zed La verdad Es como Es como la de Kenen Pero no Kenen no tiene sombras Y Kenen no tiene Tanto daño Somos nivel 6 Vamos a ir Directo a botlane Directo a botlane Vamos directo a botlane No tenemos el red Pero vamos a buscar A la Q Yana Vamos a ir cualquiera Mira Ah pensé que estaba ¿Lo matamos a alguien ahí? ¿Lo matamos a este hombre? ¿Lo matamos? Ah Tiene Sony Si hay R Nah Nah Hombre Brother Aguanta demasiado Ese support Bro Estamos en la era Donde los supports Hacen más daño Y más Y aguantan más Que un simple jungla Brother Vaya tontería Lo que aguantó Ah es que encima Va Iba 2-1 Ahora va 3-1 Ahora Pero ahí va 3-2-1 Nada Nos podemos acercarnos A botlane al parecer Nos retiramos ¿Qué pasa cuando Cuando pasan esas situaciones Gente? Es que lugar Es que no puedo gankear La botlane No se dejan gankear Está muy fuerte El support No lo hagan Juegan por otro lado De la jungla Yo ahorita voy a ir A gankear A la Oriana Y si no gankeo a la Oriana Voy directamente A buscar la jungla La jungla rival Pero La verdad es que Va a estar muy difícil Meternos ahí Hacia la botlane O sea Va a estar muy muy complicado Ya tenemos el ítem De la jungla En base Me gustaría comprarlo La verdad Arriba están peleando Está low Está low Es nivel 8 El problema es que Si ese C tiene una R Me va a outplayar O sea Va a llegar y PAM Me tira su R Me mata Please Kiyana No estás aquí Bro Aléjate de mi jungla Bro Luego me dice Que esta Kiyana Va a estar aquí Chiseándome Se fijan La R de Z No tiene tanto Cold La acabamos de utilizar Hace poquito Y ya la vamos a tener De nuevo A ver Vamos a ver Si podemos matar Este bro Ok Le pegó bien El combo Ok Se muere No quería No quería tirar la R Pero pues Tiró flash Y tiró el barrier Y tuvimos que hacerlo Aquí nos llevamos Un poco de fan Lo que yo siento Que Que podrían hacer Ustedes Que sean Mira Mi canon Este Ahora te dejo Un follow No bro No bro Please Es que parece Que los enemigos Me reconocieron Bro Desde el principio Pero Pero nada Saludos Guapísimos Ah Le decía Este Yo creo que Uy mira La Boling Ganó solitos A lo mejor No necesitan De mi ayuda A lo mejor Ellos son muy buenos Como para mi ayuda Vamos a sacar Aquí el heraldo Recuerden que el heraldo Es muy fácil Sacarlo Siendo ustedes Jungla O siendo El mid laner O siendo El mid laner No tanto Pero siendo El top laner O siendo El jungla Pueden hacerlo Muy fácil Es bastante fácil Simplemente Es estar aquí Pegándole al ojito Y cuando vayas Dar ese golpe Pam Se alejan El heraldo No les va a hacer Mucho daño Que digamos Uy arriba hay kill Pero yo tengo Aquí mi heraldo El heraldo Da más oro El heraldo Da más oro Que una kill Ahorita voy por la kill ¿Y por qué Da más oro El heraldo El lure Ya saben Por ese tema Por el tema De las placas Ya saben Hay placas Hasta el minuto 15 No 14 Si era el 14 ¿No? Según yo si era el 14 Si no ahorita estoy Drogado y me acabo De despertar Según yo si era el 14 Si no Es por eso Que el lugar Pierde el albp Vamos a sacar Aquí el heraldito Y vamos a sacar Placas Ni le había hecho Nada de daño Vamos a ver Cuánto oro sacamos Vamos a sacar Como un oro De una kill Más ya el oro Que sacamos Del propio heraldo 240 Más 120 Riquísimo Más oro Que una kill Y arriba Y encima Nos llevamos el fan Aquí del joven Kennel Le decimos Como si brother Es que tenemos Que pushar eso Porque si no Pues Tiramos la torre Brother Te hicimos el favor Brother Entonces lo que iba comentando Yo creo que con tipo Campeones de C Tal O ese tipo de champs Se van a dedicar Un poco más A este tipo ¿Qué hace acá? Oh my god Se ha muerto ¡Eh! ¿Por qué me haces caer Ese brother? No hombre Este Kennel Yo ahí todo clean Pegando la R Como el L Stylish Tengo mucho oro Podemos contar Un item de la jungla O un item de letalidad El item de la jungla Creo que es muy importante Y vamos a hacernos botas De movilidad ¿Por qué? Esas botas Look well Güey Me desuscribo No por favor Vamos a hacer esas botas Para estar por todo el mapa Para estar para allá Para acá Por todos lados Brother A ver ¿Quién está luego? Está luego ese Bolden Es el Bolden Pero voy a hacer rápido Mi jungla En lo que me regenera la R Tenemos la R ahorita De cada 85 segundos Vamos a ir comprando Un poquito más de cooldown Reduction Ahí están peleando Y voy arribita La Quillana está haciendo Su escape de ninja Vamos a ver si se puede escapar Yo creo que sí se escapa Yo creo que sí se escapa Yo confío en esa Quillana Voy para allá bro Voy para allá A ver Vamos a ver si hay alguien Fecheque aquí ¿Está alguien por aquí? Aquí tienen guard Tienen guard Tengo la R ya casi Por aquí tiene que estar El Bolden Aquí está efectivamente No, me da miedo De pelear al Swain La verdad La verdad es que Swain Me da miedo brother La verdad es que Swain Me da miedo Pero Uy Vamos Matamos Matamos a los dos No, no maté a los dos Brody Me faltó un poco de daño Pensé que lo mataba Con puros básicos Y no quería tener mis habilidades Quería utilizar la R De regreso para acá Y luego lanzarme la Oriana Y guardar las habilidades Para Oriana Pero bueno No me alcanzó el Burst Creo que no tengo Tanto damage Damage bro Damage Nada Este yo creo que De primer item Nos vamos a hacer A ver Nos podemos hacer El Yomus Para movilidad La hoja muscular Para el daño Y la hoja de carmesí Más que nada Para buscar el 1v1 Vamos a ver Si nos ajusta La hoja de carmesí Nos hacemos la hoja de carmesí Si vaqueamos Si nos ajusta Solamente para el Drácter O Yomus Nos hacemos Drácter O Yomus Vale Yo diría que Yomus Estaría bien Pero Drácter Estaría mucho mejor Porque estamos buscando Siempre enfrentamientos Cuando no nos ven O sea salimos del bush O alguna cosa así Entonces Nos vendría bastante bien Tenemos solamente Nos falta una stack De la De esta cosa De la Para la R Nos falta matar a Zed Tenemos que matar a Zed Para que nos de este stack Luger Hacen unos dragones Luger Me desespera Que hay dragones Y no los peleas No haces nada Es que a ver Es muy difícil Hacerme un dragón ahorita Es muy arriesgado Soy un Zed jungla Y no sé De lo que sea El mejor campeón Para pelear objetivos Además no creo Que alguien quiera pelearlo Lo que sí voy a hacer Es ir a matar al top lane Aunque es nivel 11 Yo creo que sí lo puedo matar O al mid Vamos a ver Si puedo matar al mid Estoy viendo Estoy viendo bro Estoy en cuacherino bro Ahí ya nos llevamos una kill Perfecto Una free kill 300 de orito gratis IDC gratis En bold lane En el Zed Esta mata y mata a todo el mundo Parece que es el Parece que el Zed Es el final boss Literal Yo solo veo como mata al Zed Va 5-3 Y el Lucian va Va 4-4 Sublime ¿Será que aquí está Quillana por acá? Bueno aquí tiene guard Seguramente Quillanita está por acá A ver Vamos a buscarla Vamos a buscar Quillanita Ok No venden ninguna Quillanita No la veo brother Quillana me parece Que es nivel 7 De verdad es que No sé si he estado Jungleando O no he podido Junglear muy bien Porque tenemos Si se fijan Tenemos 101 de farm Tenemos más farm Que nuestro ADC Y nuestro mid laner Y eso que El único que le ha robado Le ha robado farm Es al top lane O sea imagínense No hemos sacado Muchos centinelas De guard La verdad Casi siempre troleo Nunca lo hago Mira Esta La jungla estaba En el dragón Está bien Que saque un dragoncito Te dejo Brother Te doy permiso Que saques un dragón Ahorita que saquemos la R Vamos a sacar primero Los dos campamentos Sacamos la R Y vamos a Enquear el top lane Tenemos que matar A ese Zed Ay Extraño Cuando el Zed Te daba daño Con la R Oye acaban de ver Ese daño Que le hice Al Con blue Creo que si es un daño Bastante grande Vamos a ver A este minuto Tenemos 240 Contra daños Tenemos 240 Ahora mismo Ya saben Por más que yo les hable De las habilidades Y todo eso Las habilidades Tienen un escalado Diferente Un daño Diferente Dependiendo Del nivel Del campeón O el nivel De la habilidad Actualmente La pasiva Nos da 240 Daño Contra monstruos Que es la pasiva Vamos Vamos top Vamos top Pélele Pélele O su combo Please play No te vayas Amigo Creo que lo podemos Alcanzar Wait wait Acabo de smitear El Minium Acabo de smitear El Minium Mega Lul Brother Smitear El Minium Quisd Quisd Es para Era para hacerlo Con estilo Bro Vamos base Tiene mucho oro Tiene muchísimo oro Ya salió Lealdo Tenemos que ayudar A la Boldain Urgentemente Pero no tengo Que darle focus No voy a darle focus A Lucian Tengo que darle focus De una Acá No tengo que darle focus Al Swain Debo darle focus A Lucian Además de que Lucian Es el que tiene muchas kills A Lucian Es el único Que puedo matar Sinceramente A Swain No lo puedo matar Está muy tanque Para hacer un support Está muy muy mamado La Kiyana está igual Jugando muy bien Vamos a ver si se puede ganar esto Voy a meterlo por acá Para que no me lleguen A ver los Minios Y voy a ver si está El Lucian por aquí Man No parece que Lucian Esté por acá Pero bueno Ya vamos a pelearles Mira Está Lucian ahí Acércate Acércate No juegas mal Lo que me baja Lo que me hace daño Este brudo Man Estoy muerto Brother Estoy muertísimo Ayúdame ¿Por qué no me ayuda nadie? Bueno Swain está muy mamado Swain está mamadísimo Brother Efectivamente Está mamado Me le lancé a Swain Porque dije Ah no veo Lucian Seguramente Lucian Ya la queó Seguramente Lucian Ya la queó Brother Y justo cuando Me lanzo a pegarle Con todo el Swain Aparece Lucian Del otro lado Y el Swain Me lo hizo muy bien Me quiteó Me quiteó Lucian El Swain me quiteó Con la E O sea me agarró con la E Y no me dejó acercarme a Lucian Muy triste el caso Brother Y bueno El Sonias Nah Muy complicado Es Support No se han dado cuenta La gente que es hater Y que odia a los supports Dicen que el rol de support Estar nerfeado Y todo eso De verdad No piensen eso El rol de support Es de los roles Más broken En este parche Bueno En estos parches No se si en este parche 3.4 Hicieron muchos cambios A los supports La verdad es que No le he dado una leída Bien bien Le di la leída A los junglas Y a los mids Más o menos Y ya se Más o menos Con que voy sacando Los campeones Bueno Los videos De los siguientes Pues si Los siguientes videos Que campeones utilizaré Pero bueno Los supports No veis Si le movieron algo Realmente No estoy seguro Ya lo iré viendo Al rato Siempre que voy al baño Me leo el parche Es como el periódico Pero pues me leo Las notitas De League of Legends Y tengo que matar Ese Lucian Voy a matar Ese Lucian Ahorita lo matamos Igual nos diría Muy bien Un rey arruinado Es que man Ese suene Está muy fuerte No sé por qué Pega tan duro No yo voy a ignorar Al suene La verdad Ni le voy a pelear Pero lo que si voy a buscar Va a ser a Lucian Mira ahí está Lucian Ahí está Lucian A Lucian quizás Si lo mato A Lucian si lo mato Lo reviento Ay no me mates bro Ey Pero lo Lo importante es que lo mate Pero ahí viene su novio A ver si no me hechicea bro Creo que si me alcanza a escapar Si si me alcanza a escapar Si de flashear estoy muerto Vamos botitas de movilidad Muévanse Botitas veloces Ay no What Man eso no es un support Esto no es un support Me ha matado ya tres veces Este hombre Man Swain Está broken Swain está broken De support De mid no No creo que esté fuerte de mid Pero de support Parece que hace estragos Estaba fuertísimo Ven Tenía que activar Las patitas veloces Antes brother No las activé Maybe también tenía que esquivarlo Pero el problema es que sí Si lo esquivaba para atrás Él se acercaba Y pegaba una cueva Y mataba Tenía que correr hacia adelante Y ya estaba man Pero bueno No se logró Alguien saqué a ese dragoncito De agüita Y ahí hay varón Ya hay varón A ver si no lo sacan No pueden sacar a ese varón Pero necesitamos wards Necesitamos wards Por ese dragoncito Maybe con el dractar Podría matar más fácil A ellos Pero bueno Me saqué la hoja de carmesí Porque quería Porque me gusta este ítem Me gusta Yo quería este ítem Ahí está Lucian de nuevo Vamos a matarlo Ahí está Lucian Ahí está Lucian Tira la R Tira la R Le tiró la R De fracción Le tiró la R Me leyó la mente Pero ya Ya Para atrás Para atrás Ya se fue Tranquilo bro Vamos a sacar Vamos a sacar el red El sender por acá Estamos en el 12 Tenemos 134 de farm En contra de 95 Que tiene la Kiyanas La verdad es que Yo voy a preocupar bastante Vamos a ver si podemos sacar El dragoncito Pero el problema es El Swain Oh Swain está arriba Swain arriba bro Swain arriba Mientras Swain está arriba De todo será más fácil Creo que matamos aquí A la Loriana Pues matamos a los dos Bro Parece que matamos a los dos Set jungla broken Bro La verdad es que sí veo Que limpian muy fácil Los campamentos A ver A ver A ver Eh Lucian ¿Qué pasa chaval? Voy por ti Lucian Ay What? La cagué bro El picho que contra la pared No sé si lo alcanza Bueno Ya se metió ahí Se metió ahí Hay que ser tiempo Que llegue Nautilus Que Nautilus le pegue Y lo matamos Ah que Nautilus le pegue Yo no voy a asomarme Ahí está Una vez que Nautilus asome Y todo eso Ya podemos ir para adelante Tengo ya la R pronto ¿Va a brincar por acá? Efectivamente brincó por allá Oh y si se va a escapar Eh Lucian Bueno si lo percibo Hasta el infinito Y más allá Si lo alcanzo Ahí lo mato 7 segundos Tengo la R Así no me llega el Swain Si me llega el Swain Estoy muerto Lucian No brother Uy Swain No Oriana Vamos a matar a quien sea Brother Vámonos Uy No se muere No no murió brother Ah big F man Tenía que pegar el combo Lo más rápido posible Ahí estaban todos Estábamos Estaban todos ahí brother Tenía que pegar un combo Y largarme Porque si no me iba a morir No pasa nada man Ojalá que Uy Dije ojalá que salgan Dragones de aire No me he dado cuenta Y hay dragones de aire brother Mira Aquí alguien tendría que venir a farmear esto O sea Un laner o algo Pero yo sé que ellos lo van a hacer varón Y como nadie está farmeando esto Es farme que se va a perder Entonces yo llego y lo farmeo Vamos a hacer esto Vamos a hacer la junglita Ya saben Set con blue Es un set feliz Tenemos literal las habilidades En todo momento Ya tenemos la R Y tenemos ítem en base Así es Tenemos ítem en base Tenemos ya La hoja crepuscular El dractar El dractar Yo creo que Hubiera sido mejor La itemización De una El ítem La verdad Les recomiendo de una Ya probándolo Que sea el dractar Es mucho mejor el dractar Para poder hacer ese board Y todo eso Oye este jean Me robó toda la jungla ¿Qué le pasa a este bro? Ah para las personas Que me preguntan Que tipo de música Se escuchan siempre En mis videos Y todo eso La mayoría de música Es música orientada De League of Legends Por si quieren buscar En Spotify Creo que se llama This is League of Legends Solo búsquenlo así Y ya está Lo encuentran facilísimo Es pura música orientada De League of Legends O sea temática De League of Legends Hay unas canciones Que ya son directamente Como la de la verdad Y todo eso Pero a veces las quito Para que no se repitan tanto Uy swing Voy a vengarme brother Por todas las que me has hecho Brother Mano muere No quiero utilizar la ARN La verdad No quiero utilizar la ARN Pero ese man Ese man no muere Brother Y outplayamos al Zed Mandamos a Orianna Tenemos que buscar a alguien Y matarlo Tenemos que hacerle Un burs Infernal A ver a ver Zed jungla Está broken Gente Vean esto Vean esto Buen partido Y anda No Era broma No No Brother Man El Swain me da miedo Les juro Tengo pesadillas Con ese Swain Yo quiero llegar A matar a la Orianna Brother Y el Swain siempre Está ahí molestándome Brother Que puerco Me dicen Porque Ey Porque este Jain siempre me quiere robar Mi farm Que me roba toda mi jungla Este Jain No entiendo Brother Vamos a base Vamos a base Podemos comprarnos Un ítem De cortacuraciones Creo que va a ser Lo más inteligente Para matar al Zed Para matar al Swain Tenemos ya la R En 10 segundos Y va a ser muy importante Esos dragones de aire Tenemos que pelearlos Esos dragones de aire Son muy importantes Man Es que en serio Swain es No puedo dejar para decir Swain Yo sé Yo sé Ya debo ignorar a Swain Y ir por otros objetivos Pero es que Él es el que está más fuerte Del equipo Va a matar El Lucian No brother Y de nuevo me mató Swain Brother Siempre estoy molestándome Me tenía que regresar Con la R Pero no pude Porque el Swain me pegó La E Está bien Matamos al Lucian Sacamos asistencia Y parece que aquí Mi equipo va a matar a todos Sí, sí lo mata ¿No? Sí, sí, sí Sigan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se me había olvidado comentar Las otras habilidades Ok El AW Sombra viviente Zed obtiene 35 de energía Cada vez que él y sus sombras Alcanzan a un amigo Con la misma habilidad Solo puede obtener energía Una vez por cada habilidad Activa La sombra de Zed Se desplaza hacia adelante Y permanece en un lugar Por 5 segundos Reactivar sombra viviente Hará que Zed cambie de posición Con esa sombra Es por eso que de la nada Nos regresamos, ¿vale? Ok, es el inhibidor Yo puedo ir por el farm de Top Lane Y... Después sí por el dragón Ok, vamos por el dragón La E Cuchilla sombría Zed y sus sombras Realizan una cuchillada Que inflige 170 Más escalado de daño Daño físico a los enemigos cercanos Cada campeón enemigo Alcanzado por la cuchilla oscura Reduce el enfriamiento De sombra viviente 12 segundos Y de sombra viviente Es la AW, gente O sea Digamos Cada enemigo alcanzado O sea, que cada vez que le pegamos A un enemigo con la E Le va a reducir un poco El cooldown A la AW Le va a reducir en 2 segundos Los enemigos alcanzados Por la cuchilla oscura De una sombra de cel Quedan ralentizados 40% durante 1.5 segundos Y alcanzados por la sombra Sembra no recién daño adicional Pero quedan ralentizados Ah, ok Los enemigos Quedan ralentizados Por varias sombras Oh my god Oh my god Ayuda, por favor Ay, me da miedo el suede No Si nos llevamos el dragón Vámonos No, no podía escaparme ya, brother Man, me quedé atrapado ahí Cuando quería matar al Zed Me quedé atrapado en la Bueno Lo bueno es que nos llevamos El dragón de aire Ey, mi red Mi red Mi pichula, bro Este men, bro Deja de rolar mi jungla Ni que fuera Ni que fuera el jungla Para que me roben mis buffos A ver Los enemigos alcanzados por la cuchilla De la cuchilla de Zed De una sombra De Zed Quedan ralentizados un 40% Durante 1.5 segundos Los enemigos alcanzados Por varias sombras Es decir Que tú pegues tu E Que tú pegues La sombra de una B doble Y creo que con la R Por varias sombras No revisen daño adicional Pero quedan ralentizados Es decir Sea como sea Si le llegas a pegar 2 E A un objetivo No es como que le pegues El doble daño con la E Pero los ralentizas Un 60% En lugar de un 40 Man, encima El Jin me robó mi red Para después morirse En la jungla Vengan 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 al varón Nos van a hacer varón Tenemos la R En cada 54 segundos Keyward Posiblemente Está en el varón No creo la verdad Pero posiblemente Hay una pequeña posibilidad Así es que voy directo Hacia el varón Voy a ignorar al Swain El Swain está del otro lado Ok No está en el varón Ok Esta es mi venganza Voy a matar a este Swain Esta es mi venganza Swain Ya no Voy a dejar Ya no voy a ser tu perra Swain Ahora serás tú mi perra Ah no Este Ah Pues al parecer Sigo siendo su perra Guaf guaf No te pases de verga Man Como es que un support Como es que siempre Los support hacen más daño Que los putos laners Man O sea Puedo matar al Zed Puedo matar a Kiyana Puedo matar a Orianna Puedo matar a Lucian Pero no puedo matar a un Swain Brother Es imposible matar al Swain Al parecer Con Sonia Y con esos items Es muy complicado Tiene mucha vida Es nivel 15 O sea Es el mismo nivel Que yo como jungla Y mi midlaner Pues como midlaner Es O sea Es nivel 15 Allá es nivel 16 La Kiyana El que sí está trolleando Har es la Kiyana enemiga Mírenla Está trolleando Vamos a Cibarón Vamos a Cibarón Govaron Brooks Bruce No Soy malísimo Dice la Kiyana Pues Ahí te andas Ahí te andas Dando unos tiros Con nuestro Jhin Que me roba mis buff Me escapa Y hasta ahora Tengo bien pocos Este Acumulaciones Del guard sombre ¿Cuánto daño tenemos? Si no 335 Dice el Jhin Dice el Jhin Por 2 Bueno pues si Tienen razón Me están leyendo la mente Esos cracks Pero saben quién es más malo Que ellos dos Soy yo Por morirme contra un support A todo tonto Mira yo creo que La idea que ha sucedido Ahorita va a ser Buscar a cualquier Enemigo que esté solo Como al Swain Es que man Siempre Swain lo veo Super expuesto Super fácil de matar Por ejemplo Hice super low Pero pum Llega Tira su Sony Tira la R Y se cura todo Y me mata Ey ey Set 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 ¿Qué pasa bro? Ok La Kiyana se me va a lanzar La matamos Ey ey What the fuck El daño Al Swain Al Swain Al Swain Por favor Muerte Al Swain Muerte Al Swain Gracias Murió Swain Pero no lo maté yo No lo maté yo Pero murió No creo que sea Buena idea Meternos ahí La verdad No tengo la R Si el Nautilus Mamado Le pega la R A alguien Pues Maybe si Se han fijado El support Los dos supports Están mamadísimos Mi support El de ellos Solo que el de ellos Es full AP Y así Me mata a la verga ¿Será que hay blue? Nah Pique F bro Pero hay zapito Brother Tenemos un buen sustain A ver Es por el ítem este Que nos hicimos De loja carmesí Ya se va a regenerar El ¿Cómo se llama? El inhibidor del enemigo Y hay varón Tenemos que ir por ese varón La verdad es que Creo que Me serviría muy bien El Jomus ahora mismo Voy a intentar farmear El Jomus Ya sale el dragón Me prefiero Voy a ser sincero Yo prefiero sacar ese dragón Esos dragones El alma de dragón Que ese varón Aunque bien Podemos sacar los dos Si lo hacemos de forma correcta Pero me gustaría más El alma de dragón De ahí de menos Nos ha sido rota Con campeones como Como Zed A ver Creo que Lushan Está solito por acá Lushan Lushan ¿Dónde estás? Voy por ti Lushan Mira Y esto es Zedjungla Muere No Broder No muere nadie Este puto video Es un fail Man Soy demasiado malo Y ellos son demasiado buenos Broder Me confié demasiado Pensé que se moría Ah Pero es que tiene Bailarina espectral Men Tiene bailarina espectral Man Bueno Al menos este video Es diferente a otros Man Está divertido Es la idea Es la idea Es la idea de estos videos Hay videos didácticos Hay videos guías Hay videos para divertirnos Es como cuando traigo A un campeón Full cosecha Y por esta partida Tenemos un Zedjungla Que Pues hasta ahora Yo no he visto ningún Zedjungla Acaban de meter el parche El día de hoy No sé cómo se va a jugar realmente Yo le calculé Y intenté jugarlo Como Como pienso que se va a jugar Pero no creo que se juegue así Que ya se juega de otra manera Y también pues no estoy muy fino Ahorita en los combos Pero si ya es porque Yo estoy manco X, 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 X Ya vamos a dejarnos de tonterías Y ya vamos a matar Voy de base Directo para allá Me llevo una doble kill O triple Nah Mató Uy, uy Swain Es mi momento de matar a Swain Brother Es mi momento para vengarme Brother Ok, ok Voy por ti Voy por ti ¿Dónde está Soriana? Ok Matamos a Soriana primero No El Fogos es primero a Swain Matamos a Swain Vamos por Oriana Vamos por esa doble kill ¿Dónde estás Oriana? ¡Oh, muere! ¡Por favor! ¡Pero muere Oriana! Oriana, por favor Bueno, Oriana ¡Pero muere! Es que no muere nadie Brother Es que Tienen demasiada armadura Brother ¡Tienen demasiada armadura! ¿Cómo contrarrestar? ¿Cómo contrarrestar A un campeón con letalidad? Ármate un poco de armadura Y no haces nada ¿Cuál fue mi error? No hacerme La cosa La penetración de armadura O la cuchilla oscura Contra campeona así Que están armando Mucha armadura Y todo eso Lo que yo recomiendo 100% Que se compren La cuchilla oscura Pero si quieren El full daño Comprarse antes esto Man Último suspiro Último suspiro mejor Y ahora por morir Me perdimos el dragón ¿Eh? Rectee a un challenger Nice one Oh my god Pensé que lo iba a robar ¿Lo matamos? No, no lo matamos Vamos a comprar Esta cosita Elixir Tenemos casi 400 de daño Estamos en 17 Ya debemos de dejar De trolear Man Ya debemos de dejar De trolear Porque ya hemos Muerto mucho Ya muchas troleas Por este video Además de que Se está alargando Muchísimo el video Ya saben Ese tipo de videos Casi nunca los recorto Los edito Son más para que vean El gameplay completo Y todo eso Man, es que vean Eso, es que les juro Man, toda la partida Me hago miedo a ese Swain Siempre donde está Swain Siempre donde está Cerca a Swain Muero, man Siempre O sea, no importa Si lo mato o no lo mato Pero muero Swain es el que está Broke Es que tienen dos Leanderys también Tienen armadura Tienen mucha armadura Yo aquí vamos a buscar El varón, la verdad O yo voy a hacer Split push Directamente Ya no voy a agruparme He estado intentando Agrupar a muchas peleas Pero pues ya saben Se no es para Estar agrupados en peleas Es para matar a alguien Y salir O simplemente hacer Un split push rico Yo carrera Podemos sacar torres Vamos a matar a la Kiyana Matamos a la Kiyana Y sacamos torretita Voy por ti Kiyana Flasho Flasho de una Ya sabía que le iba a matar Ah, me voy de aquí, man Tengo que ir bolding Yo creo Bolden Igual me tengo que cambiar Las botas Esas botas ya Ya nos están sirviendo De motion Necesito botas de mercurio Botas de mercurio Para tener un poco más De aguante Y el CC Contra ese tipo de champs Que son los que me están Jodiendo ahora mismo Mira esta red Oh my god Mira esta Lucian aquí Oh my god El daño que le hicimos A Lucian Pero anda a morir Porque hashtag escudos Bro Hashtag mil escudos Bro Oh si varón Venga mano Venga mano No quiero meterme ahí Yo sé que me ha pegado el combo Doble kill ¿Será que matamos a la Oriana? Oh, tendré sonias todavía Maybe Vamos a ir por mil Vamos a ir por mil Vamos a sacar a este inhibidor Él se piensa que no tengo R La Oriana se piensa Ni siquiera defendió Se me va para arriba Si viene ahorita No sé si Yo creo que piensa que no tengo R No sé si vamos a acabar Creo que podemos sacar aquí Maybe Maybe si Yo sé que va a haber mucha gente aquí De la Z Army Y todo eso Que empieza a decirme Ay lo we're Es que no sabes jugar Z Lo we're Es que no sabes jugar Z A mí el Z Army Me dijo que se lleva Con otra runa Brother Ya o sea No estoy diciendo que Así se va a jugar Z Ni estoy diciendo A los que soy el mejor Z del mundo Obviamente Z Como Z Riven Ese tipo de champs Requieren mucha práctica Y ahorita no he jugado Z Z no es un campeón Que ahora mismo está en meta Si lo llevo a jugar Es solamente for fun Y para solo Q Pero para competitivo Directamente No es como que sirva Actualmente Z Se puede llevar Sí Pero no es lo mejor Entonces Básicamente yo siempre estoy Calientito Con los champs Que están en meta A ver A ver Kiyana Kiyana voy por ti Anda Oh my god El daño que hacemos Pero voy Así nos mata Nos digo que lo hacemos A la pobre Kiyana Es que igual es nivel 14 Está muy 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 difícil Que no le matemos A quien tenemos que matar Esa Lushan Esa Lushan Es el Es el que En nuestra final No final boss No Final boss son otros Pero tenemos que matar A Lushan igual Vamos a llevarlo ahora mismo Baron Go Baron Go Baron Go Baron Pero peguenle De una ¿Por qué ¿Por qué mi Jin Se va para otro lado? Bueno Ahí está Jin Y se está troleando Jara Ya nos vieron Ya 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 Jhin nos delató Oh my god Este tipo de verdad Sí que jode mucho Man Man Sí que jode mucho Estoy pegando mucho Venga aquí con mis Con mis sombras Pero no puedo ser más Ok 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 Vamos Lushan Lushan Oh my god No pegué nada bro Ok Matamos a este men Al set Al set ¿Por qué le digo Si es el Swain brother? Es Swain Swain No sé ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Quillana Quillanita ¿Dónde estás? Oh my god Broder What the fuck Man El daño Creo que acabamos aquí la partida Deberíamos Sí Sí acabamos Sí acabamos Sí acabamos Y fue una gran experiencia Con nuestro set jungla La verdad es que Desde el early game Se sufrió mucho No sé junglear La verdad No sé si se junglear Pero es que No sé hacer Un patín exacto men Pero igual con se Es muy difícil Limpiar la jungla Ya veré Algún profesional Que limpie la jungla Y ya les trae un nuevo video Pero bueno Es más que nada Para comentarles Que si ven a un set Un talón Un garen Una diana Un board de kaiser Y creo que algún otro No se No se pongan tristes o algo No los va a trolear A lo mejor si pierden Es porque son malos Y ya está Pero Rayo Está bufeando Sus campeones Para que se los llenen La jungla Así es que Tranquilos Si no les gusta ver Algún campeón Como garen jungla Banenlo Antes de que los trolean O que lo jueguen Para ustedes No se como lo tomen Esto es todo Por hoy Espero que les haya gustado El video No olviden dejar Su manita arriba Su comentario Y dejen su riquísimo like Nos vemos hasta la próxima Y yo soy Luquer Chao 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 Chao